Daniel Bisogno pone a temblar a todos sus jefes luego de recibir un duro castigo y éste está diciendo que revelará todos los secretos. Entérate de qué está hablando Daniel Bisogno el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, la semana pasada conocimos la verdadera faceta de Daniel Bisogno, un tipo muy bajo y sobre todo clasista que no dudó ni un segundo en poner su verdadera personalidad al aire sin importarle las consecuencias de esto. Este hombre pues insultó de una manera muy fuerte al mismísimo Javier Ceriani, el argentino de chismes no like, con unas palabrotas que definitivamente no podíamos entender cómo TV Azteca permitía que esto sucediera en televisión abierta y en un horario donde hasta los infantes estaban viéndolo. Sin embargo, nos acabamos de entirar cuál fue el castigo de Daniel Bisogno y es que a este tipo le están dando con todo, mis amores, lo acaban de suspender por un mes entero y esto implicaría no únicamente que no se presentará en la pantalla chica, sino que tampoco gozará del salario, de ese gran salario que este hombre pues tenía únicamente por sentarse a calentar el puesto. Definitivamente Daniel Bisogno en el momento cuando se enteró de esta noticia puso el grito en el cielo a un punto que le dijo a los jefes si esto seguía así pues este hombre iba a revelar todos sus secretos, sobre todo pues el principal que es el dueño de la televisora que la verdad como dicen por ahí tiene rabo de paja y quizás tenga algunos negocios dentro de la política porque ya sabemos que es uno de los mejores amigos de AMLO. Sin embargo pues una fuente muy cercana reveló a TV Notas todo lo que está planeando hacer el mismísimo Daniel Bisogno y cómo éste reaccionó al enterarse de tal noticia. Le dijo que lo mandarían a su casa por más de un mes sin goce de sueldo. Le dejó muy en claro su jefe que tal vez podrían rescindir de su contrato pues ya hay muchas situaciones negativas provocadas por él y que analizarían si era lo mejor sacarlo de la televisora para no manchar la imagen. Daniel Bisogno lleva un tiempo bastante grande trabajando en TV Azteca junto a Pati Chavoy y es que por si ustedes no se habían enterado mis amores pues ya hay una cantidad completamente enorme de peticiones en la red donde piden que por favor cancelen el programa de Pati Chavoy junto a Daniel Bisogno porque en este programa únicamente se encargan de hacer pellejos a la gente a un punto de dejarlos muy mal parado y han sido muchísimas las ocasiones donde Daniel Bisogno ha insultado a mujeres y también ha denigrado a varias personas sin contar lo que le dijo a Yalit Chavoy sin embargo esto continúa así porque prácticamente la decisión de que saquen a Daniel Bisogno está prácticamente tomada porque Daniel Bisogno mancha la imagen y únicamente han recibido críticas negativas para Pati Chavoy y ven taneando por culpa de este hombre. Daniel se indignó y les gritó que si se atrevían a despedirlo los demandaría y que obviamente sería una demanda millonaria porque él es uno de los mejores pagados de la televisora y ha trabajado muchos años para ellos además pues también dijo que destaparía alguno de sus secretos ¿Cuáles creen ustedes que sean los secretos más grandes que puedan tener dentro de la televisora Azteca? Realmente me encantaría saber sus opiniones así que espero leerlos aquí en los comentarios y por supuesto también me gustaría saber pues si ustedes ya han firmado alguna petición en contra de ventaneando para que saquen a este programa del aire hasta el momento Daniel Bisogno no se ha pronunciado con unas disculpas hacia el mismísimo Javier Ceriani pero ya está más que claro que ni siquiera los anunciantes que han pagado pauta publicitaria dentro de ventaneando quieren continuar pues mezclando su nombre con un programa tan bajo o incluso con un tipo como lo es Daniel Bisogno me encantaría leer su opinión aquí abajo y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up